Hola niños, hoy veremos como Peppa Pig y George se disfrazan de los pijamas. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola George! ¡Buenos días! ¡Oye, despierta dormilón! ¡Que hoy es un día muy especial! ¡Oh, qué pasa hoy Peppa! ¡Oh, vaya! ¡Es que ya te has olvidado George! ¡Es la fiesta de disfraces! ¿Ya has pensado cuál sería tu disfraz? ¡Oh, pues claro que no! ¡Si ni tan siquiera te has acordado! ¡Oh, oh! ¡Me había olvidado completamente Peppa! ¡Pues te ayudaré a pensar un disfraz! ¡Pero antes vamos a desayunar George! ¡De acuerdo! ¡Vaya! ¡Menudo desayuno nos toca hoy Peppa! ¡Hay que coger bolsas para hacer nuestro disfraz! ¡Pues claro George! ¡Desayunaremos cereales, leche y frutas! ¡Listo! ¡Ya hemos acabado! ¡Ahora toca una buena ducha! ¡Ya podemos hacer los disfraces Peppa! ¡Claro! ¡Mamá Pig ha ido a comprar los materiales! ¡De acuerdo! ¡Pues vamos a verlos! ¡Niños! 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 ¡Venid! ¡Ya he comprado los materiales! ¡Wow! ¡Es genial! Son plastilinas de colores para hacer los disfrazos que queríais ¡Ah! ¡Mamá Pig ha acertado! ¡Perfecto! ¡Vamos a apartar la mesa para hacerlos en el suelo! ¡Vale Peppa! ¿Y esta masa verde para qué es? ¡No sé de qué me voy a disfrazar! ¡Tú serás Gecko! ¡Y yo seré Boita! ¡De los Pijamas! ¿Qué te parece? ¿Eh George? ¿Te gusta? ¡Pues claro! ¡Mira George! ¡Mira! ¿Qué te parece si mejor me disfrazo de payaso? ¡Ya tengo la nariz! ¡Oh no Peppa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Era una broma George! ¡Venga! ¡Vamos a hacer nuestro disfraz Peppa! ¡Si no, no acabaremos para la fiesta! ¡Tranquilo George! ¡Todavía tenemos tiempo! ¡Y yo tengo una idea muy clara! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Soy Boita! ¿Qué te parece? ¡Vaya! ¡Te ha quedado genial Peppa! ¡Oh si! ¿Tú crees? ¡Vaya George! ¡Gracias! ¡Pues claro! ¡Pero me ayudarías a hacer el mío! ¡Oh claro George! ¡Yo ya he acabado! ¡Te ayudaré a ti también! ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Ya lo verás! ¡Genial! ¡Mira, mira! ¡Hemos acabado! ¡Hemos acabado Peppa! ¿Te gusta? ¡Oh sí! ¡Es súper realista! ¡Pareces Gecko! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a enseñarle el disfraz a Mamá Pig! ¡Está fuera! ¡Vaya! ¡Qué bonitas están mis florecillas! ¡Hasta tienen mariposas! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¡Ya estamos disfrazados! ¿Qué te parece? ¿Te gusta Mamá Pig? ¿Te gusta? ¡Vaya! ¡Pero si sois los Pilla Musk! ¡Esos superhéroes que veis en la tele! ¡Os he reconocido y estáis guapísimos! Creo que ganaréis el concurso de la fiesta de disfraces! ¡De verdad crees que ganaremos! ¡A ver, daros una vuelta! ¿Te gusta? ¡Oh sí! ¡Estoy segura de que ganaréis! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Y además habéis acabado súper rápido! ¡Muy bien chicos! ¡Enhorabuena! ¡Genial! ¡Me voy corriendo a la fiesta de disfraces! ¡Yo también tengo que irme Mamá Pig! ¡Volveremos con un premio! ¡Oh! ¡Por supuesto que sí Peppa! ¡Venga, cuida de tu hermano! ¡De acuerdo! ¡Hasta luego! ¡Hola niños! ¿De qué va disfrazado George? ¿De Gatuna o de Gecko? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.